El vídeo va dedicado a mi querido Jorgeja de la siguiente manera os voy a lanzar unos titulares del vídeo que vamos a tocar hoy que creo que va a ser interesante vamos a hablar del dineral que ha ganado Jorgeja en Sálvame vamos a hablar del futuro de Jorgeja en Mediaset vamos a hablar de los tonteos en la política que ha tenido Jorgeja vamos a hablar de su estado de salud y de sus adicciones y vamos a hablar obviamente de la última portada de lecturas ¡Comenzamos! sobre el dineral que ha ganado Jorgeja en estos últimos años en Sálvame una pasta que vive sus horas más bajas obvio que tiene un rival que en este último año lo ha desbancado de su trono también entre ellos el programa de Sonsoles Ónega ¿Cuánto dinero ha ganado Jorgeja en estos años? Pues al año en Sálvame factura 3 millones de euros según publican diferentes medios de comunicación es decir que si hacemos un poco las cuentas resulta que a lo largo de todos estos años ha facturado alrededor de 39 millones de euros un catalán afincado en Madrid donde además critica Madrid muchos de vosotros habéis enterado el domingo a plena luz del día ocho encapuchados en el barrio de Malasaña de Madrid metieron a un chico de 20 años en un portal le rompieron el labio y con una navaja en el glúteo le escribieron Macon juro que jamás en aquel momento sentí miedo nunca nunca para mí la llegada a Madrid fue llegar a una ciudad donde imperaba la libertad donde podía ser feliz donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón creo que ese Madrid ya no existe todavía vamos a tener que hablar de más agresiones y a cada cual peor porque siempre los que buscan estos agresores son mayor notoriedad estamos ante un problema gravísimo gravísimo que se tiene que parar ya a mis 51 años jamás jamás pensé jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay a pesar de criticar a Madrid como la critica Madrid lo acogió y le dio las mieles del éxito desde el año 2009 a través del programa Sálvame facturando 3 millones de euros como digo por cada temporada que hacía en Sálvame de ahí que le haya dado para comprarse una mansión acompañado por unos galgos un burro y pasearlos por el barrio de la Florida barrio obviamente con un alto poder adquisitivo que sí que está claro que hay formas de hacer el ridículo pero cuando veáis la revista lecturas entenderéis que es el top 10 del ridículo este hombre bastante familiar como podemos ver de vez en cuando se acuerda de su madre y de sus hermanas y las saca en portadas de una revista para que recuerde a la gente que tiene familia a pesar de ser una persona que no se relaciona absolutamente con nadie que ha ganado mucha pasta la ha ganado que ha disfrutado de las mieles de la televisión durante 10 años en su máximo esplendor también que está en sus horas más bajas por supuesto ¿por qué? en este último año Atres Media le ha dado la vuelta por completo a Mediaset por culpa de la fábrica de la tele y de su mala praxis los ha volteado una audiencia este año terminará Antena 3 siendo líder en audiencias siendo la televisión más vista de España con una programación blanca sana limpia sin hacer daño a nadie y con un claro objetivo entretener las series turcas programas de entretenimiento programas de juegos una televisión familiar donde huye por completo y destruye a ese planteamiento televisivo desde hace ya dos años que incorpora Mediaset a través de la fábrica de la tele basado en el odio saltarse por completo todas las líneas rojas y reírse del estado de derecho de nuestro país hace dos años un documental de Rocío llamado en el Rocío contar la verdad para seguir viva es el principio del fin de Mediaset el principio del fin de la fábrica de la tele y de todos aquellos trabajadores de esa empresa de ahí que la gente rechace por completo una historia absolutamente inventada donde no hay una sentencia y donde una señora cuenta su relato de vida anteriormente contado en sala judicial donde no se la cree y donde crean un documental para hacer ver a la gente que existe la violencia de género aunque sea inventada por no hablar de subvenciones ese documental más el segundo en el nombre de Rocío le cuesta a Mediaset el liderazgo de un año la crítica por parte de la audiencia y el desatino de esos pensadores con corbata que no saben cómo acertar para volver a recuperar la audiencia de nuevo ya que es tanto el daño que le han hecho a la cadena que son incapaces poniendo el programa que pongan recuperar las audiencias la gente ha condenado a Mediaset la gente no quiere saber absolutamente nada de la manzana podrida de Mediaset que es la fábrica de la tele que el futuro de Jorge Javier en Mediaset no pinta bien es una obviedad que tiene esa facultad de predecir el futuro de los demás y el suyo mismo también vamos a ver el vídeo una vez que se filtró la noticia de que Paolo Basile el CEO de Mediaset de Java Mediaset le dedicó una columna despidiéndose de él y diciéndole que estaba preparado para absolutamente todo es decir él sabe que después de la salida de Paolo Basile el siguiente en caer es él como se suele decir ¿no? el que tiene padrino se bautiza no te da tiempo ya ni hacer la primera comunión y lleva razón en esa frase que dijiste de los trileros somos así tenemos una gran habilidad para recoger lona cuando toca ve recogiéndola ya y sí está claro desde que te posicionaste a favor de Rocío Carrasco no sé por qué pero todo lo que tocas lo destruyes eres como Atila por donde pasas no crece la hierba fíjate con tus tonteos en la política te recuerdo cositas Gabilondo vamos a ver esto en su momento te posicionaste con Carmina de Más Madrid mira cómo terminó ahora en la actualidad lo haces con Mónica García espero que no corra la misma suerte que Carmina Más Madrid tiene mucho que pensar en volver a llamarte para que te posiciones y te hagas la fotografía de turno al lado de algunos de sus políticos y el PSOE tendrá que prescindir de ti haciendo filigranas para que no vuelvas a acercarte a ninguno de sus políticos pero está bien que ellos ya de entrada se hayan salido de la ecuación diciendo que no tienes absolutamente nada que ver con ellos por lo tanto los que te conocemos sabíamos perfectamente que tu intención una vez después de terminar en televisión era tontear un poco con la política pero ya te han cerrado las puertas como el vídeo que hemos visto anteriormente regresaste de tus vacaciones en Perú nos contaste todas tus vacaciones y todos tus problemas de salud obviamente sembrando tu vuelta me llamó la atención que en ese viaje en Perú contaras hasta tu problema de salud con el mal de altura aquella imagen en la cama hiperbárica la verdad que me llamó bastante la atención como nos ibas contando día tras día todos tus problemas de salud en tus vacaciones era curioso era como que ibas adelantando ya un poco a la gente que no te encontrabas bien de salud que igual por ese motivo tenías que dejar de trabajar ya ibas mentalizando a los demás a que tus problemas de salud podían separarte de la televisión pero lanzaste el titular que era he estado un año muerto claro regresas a Telecinco y regresas de qué forma contando tu viaje tu experiencia obviamente no te puedes olvidar de Mila y sigues hablando de ella cuando ya no está entre nosotros pero hablas de ella siendo sinceros con un solo objetivo todo ese cariño que has perdido de la gente durante estos dos últimos años pretendes recuperarlo a través de la memoria de Mila del cariño que le tiene la gente y del respeto que le tienen a ella sucio por tu parte decías aquí he estado muerto durante un año mentalmente emocionalmente sin sentir absolutamente nada el fallecimiento de Mila me dejó trastocado notaba que por ahí no podía continuar que la vida no podía ser eso no me sentía mayor me sentía viejo durante un año estaba muerto eres un mentiroso ¿sabes qué es lo que ocurre? siempre jugáis a lo mismo cuando repetís cien millones de veces una mentira termináis convirtiéndolo en una verdad y fíjate dices llevo un año sin salir de casa sin tener relación sin tener ganas de relacionarme curioso ¿no? pero claro nos contabas que una de las maneras que has tenido para salir de este pozo es la de escribir un libro que te ha servido para poner tu corazón encima de la mesa hablas de tus problemas de salud de tus adicciones tú sabes el morbo para intentar vender el libro y eso sí sin olvidarte de Mila para intentar vender todavía más ejemplares del libro libro que sin haber salido a la venta ya anunciabas que era el número uno en ventas no sé curioso curioso también que cuando te vas a Perú de vacaciones vuelves vuelves con esa idea del libro con el libro medio escrito pero eso sí de Perú te traes el título plagiado de un autor peruano antes del olvido antes del olvido título bastante representativo porque es el último libro que escribirás una vez que la tele te haya cerrado las puertas ojo igual que se te cerraron las puertas en el teatro no olvidemos sí no voy a hablar del contenido de tu última portada de lecturas pero eso sí que me encantaría que nuestro público se recrease viendo cómo haces el ridículo una vez más pero ya ahora en esta ocasión dentro del top 10 de cómo se hace el ridículo en una portada y en el interior tu outfit no tiene desperdicio y tú que eres especialista en eso de jugar en el alambre con los problemas de la salud mental hablas en lecturas de tus adiciones de tus problemas de salud y una vez que terminas de vender la pena para vender libros que no nos olvidemos ninguno haces uso de eso que nunca has perdido a pesar de haber muerto y resucitado sigues con esa misma actitud de soberbia y de dueño del cortijo y de enano dictador como tú mismo te autoproclamas y te enzarzas en una discusión con el viceconsejero de sanidad de Madrid doctor que dice que ha atendido más de 100 casos de ictus pero como tú has sufrido uno resulta que sabes más que el propio médico vamos a ver el vídeo que un ictus es cuestión de un minuto que se puede ir la vida que esto no que es que no llega un celador y dice voy a hacer una llamada no es que la gente se muere el ictus perdónenme bueno es que he tenido un ictus por favor he tenido un ictus soy un superviviente de un ictus pero yo he tratado muchos cientos de ictus he tratado gracias a dios y casi pero independientemente de eso madre de dios madre de dios sí escuchamos 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 madre de dios independientemente de eso que ya digo no voy a entrar en ese debate con alguien que no sabe me parece una falta de respeto pero Jorge por favor usted no sabe nada de eso cuando he sufrido un ictus cuando soy un superviviente del ictus Jorge me parece una falta de respeto total y absoluta Jorge te pido por favor que escuchemos al señor Prados porque le he dado el turno de palabra por la pregunta porque le he dado yo el turno de palabra por hijos que a veces no hay que dar palabra si no quieres respetarlo respétame a mí por favor eso sí yo a ti todo el cariño del mundo adelante señor Prados por favor sería bueno que lo respetáramos todos ya desde hacía años apuntaban maneras esas maneras han ido increchiendo en el tiempo te has convertido en lo que eres y parece que nadie se da cuenta no tienes nadie de verdad un amigo que te diga tío ese no es el camino esa no es la manera y tendrías que hacer un cambio una resurrección pero no de la forma en la que resucitas cada dos por tres un baño de humildad una autocrítica de esas que a ti te gusta hacer a la gente y los retratas como los retratas pues te recomiendo que un día escribas sobre ti mismo y te hagas una autocrítica y que veas cómo empezaste y a dónde has terminado y que te deparará tu futuro y sobre todo lo que más te preocupe lo que más te duele las críticas de tus compañeros y de la gente que ha trabajado contigo y que te conoce muy bien así que hazme el favor sé honesto contigo mismo con el público sé honesto con los nuevos jefes que tomarán el mando de Mediaset y di que la única solución que tiene Mediaset para salir de esta crisis de audiencias es que te echen que te despidan que te vayas que terminen con la fábrica de la tele y que cierren al salir es la única solución que tendrá Mediaset para volver a recuperar el trono que salgáis todos y cada uno de esos que habéis apostado por la gallina de los huevos de oro por un documental falso por la lucha de ese pensamiento único de ese discurso de que hay que creerse sí o sí a Rocío Carrasco porque si no somos negacionistas y que la justicia en este país es un cachondeo eso es lo que tú y los que te rodean y los que trabajan en la fábrica de la tele habéis hecho con Mediaset y eso la audiencia no lo perdona así que por favor cierra la puerta al salir bueno familia después de este repasito a Jorgeja quiero daros las gracias por haber echado un vistacito a este vídeo espero que os haya gustado y si sois tan amables le dais al like para que este vídeo tenga la mayor difusión posible le dais al like encendéis la campanita os suscribís y si lo tenéis a bien os hacéis miembros del canal os mando un beso y nos vemos prontito chao familia yo me revelo miembros del canal miembros del canal